Llorando por un hombre que mora en un testado Llorando por un hombre que mora en un testado Llorando por un hombre que mora en un testado Llorando por un hombre que mora en un testado Llorando por un hombre que mora en un testado Llorando por un hombre que mora en un testado Llorando por un hombre que mora en un testado Llorando por un hombre que mora en un testado Llorando por un hombre que mora en un testado Llorando por un hombre que mora en un testado Llorando por un hombre que mora en un testado Llorando por un hombre que mora en un testado Llorando por un hombre que mora en un testado No a ti, pobre diaba, que dice que es un maldito por la calle bailando, Llorando por un cocheo en un sector, por el diaba y llora por un pobre diaba. ¡Aquí es un maldito! ¡Aquí es un maldito! ¡Aquí es un maldito! ¡Aquí es un maldito! Lo que yo quiero hacer es tirar una foto para mi, go see Twitter right now. ¡Aquí es un maldito! ¡One, two, three! ¡Vamos por el queer! ¡O mamma, patriona! ¡Vamos por el queer! ¡O mamma, patriona! y de la luna más ¡Que se olva para Andy Puy! Nosotros tenemos una tradición donde hacemos un chat y tú puedes regalar unos cuantos si tú quieres a Puy, ¿no? Hacemos un chat en el nombre de estas niñas vivas Puerto Rico Igualdad para todos para todos los humanos Igualdad para todos los humanos ella la toma todavía va a tomar su agüita así que suba sus tragos Damos gracias a Papá Dios que está con nosotros Jacob y el Rock Papi Blato Suf, los Papi Dancers Lisa Layen Jessica y Rao Santeo Esa mujer que trabajó tanto duro para llegar a este lugar a Panamá Oscar Entonces vamos a hacer un brindis ¡Salud! ¡Igualdad para todos! ¡Aplausos! 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 y el matrimonio en la capa el padre de mi hija sobre todas las cosas pero una cosa muy importante salud a todos los ciudadanos si usted cree que está muy caliente la cosa pongas un condón nosotros queremos morar por nosotros o a nuestra familia nuestra madre nuestro padre nuestros hermanos sinceramente que pude eso nosotros los hombres nosotros la merecemos para estar cayendo los chavos no se ve salud sobre todas las cosas en ese empujamiento para todos los ciudadanos no, no voy a ir porque no están cantando la hora la hora quiero cerrar esta movimenta que me están votando me están votando nos cantamos un trame hoy que me están votando 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 se me casen con un marido, porque las locas son personas que me gustan. Alguna fecha, uno tiene partido a uno y se lo quieren llevar. Pero usted bónese. Haga requisito, donde le encuentre, le haga agua, pero bónese. One, two, three, y dice. Cámbar, no voy a escuchar, sin que cálmala. Habla delob Jasper, no me dijeron que ellos, me dijeron que miras, en delante dos penas, y tu te Henri de este conas un plazo, una buena que vale. La Bona, 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 la Bona. Trabajarán unas tablas, otra vez, la Bona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!